Y de las pasarelas a tu maquillaje diario, esta es la nueva tendencia, o llame usted, Andrea Legarreta. Agárrate porque ya vienen las pestañas de colores. Eso está bueno. De colores, también la pestaña. Precisamente, Erika y Giselle Medina, bienvenidas, chicas. Gracias. Nos traen este tema y bueno, cómo elegir el color correcto, depende de nuestros ojos, de nuestra piel. Sí, es depende de tu tono de piel, pero aparte de todo eso, o sea, tú decides el color, nosotros te recomendamos y ya al final tú decides el color. Es la tendencia, el color, y también lo puedes combinar con el tono del color de tu cabello. Es lo que te iba a preguntar, porque planteó rosa y yo pensaría también rosa la pestaña, ¿no? Claro, rosa la pestaña. Ay, mamá, ya no, bueno. Pero a ver, ¿qué colores hay? Porque aparte los vemos que son tonos neones, que hay rosas, ¿qué otros tonos tienen? De todos los colores, hay neones, pasteles, negro, de todo, todo, todos los colores. Y se aplica como las que te duran de 15 días. De 15 a 20 días, ajá, sí, es una por una. ¿Y se pueden aplicar, por ejemplo, arriba y abajo, o sea, diferentes colores? Ajá, sí, se pueden combinar, esa es la gran. Está muy bonito. Sí, ella lo trae combinada negro con rosa, ¿no? Ajá, ella trae negro, rosa y morado. Ay, esta parte es muy sutil, parecen delineadores, ¿no? Ay, está precioso. Es un toquecito de color que también da como un sombreado, como para que también ya te ahorres el maquillaje. No, mamá, ya de una vez ponme las azules, a ver, ya ponerme todo el día de color azul. Está muy bonito. Está muy bonito, ¿no? ¿Qué cuidados se necesitan? Sí, solamente, ya quitaste, solamente se necesitan lavarlas todos los días y cepillarlas todos los días y de ahí en fuera todo normal. Obviamente no puedes aplicar tampoco como... El rímen. A ver, preciosa, siéntate. El rímen. ¿Cómo te llamas? Monse. Monse, a ver, voltea para allá, Monse, para que te vean. ¿Te gustan? Sí, se vean muy bonitas. ¿Sí? Bueno, todavía falta este lado, pero aquel lado que ya está terminado. A ver, voltea para acá. Para acá. Ay, espérate, le pego, espératelo. Lo en el otro, el otro, el otro. Ay, yo ya... Ahorita te... Ay, mana. Es que se me va a hacer lo mismo. Es que sí, el pegamento, así pasa el luego. Oye, pero además yo creo, ya yo aquí dando mi punto de vista, siento que tendrían que ponerte otras en contraste con otro color, porque creo que este colorcito, ya que lo vemos, se pierde un poquito en la piel, ¿viste? Pero que le ponen dos, tres negritas. Con negro y ya con el color que trae, ya se... Y a menos que se ponga, por ejemplo, una sombrita que encontraste una sombra negra o una sombra, ahí se va a notar muchísimo. Como cuando nos ponemos de Catrina, mana, que tenemos los círculos negritos y nos ponen pestañas de color. A ver, cierra el ojito, ahí está, ahí estamos viendo el tono, sí, tienes razón, con una sombrita negra se va a notar increíble. Pero aquí en persona se ven padrísimas, ¿eh? Lo que pasa es que aquí hay mucha luz en el foro, pero están increíbles. Bueno, son las verdes, azules, están padrísimas y muy divertido. Bueno, pues muchísimas gracias, Erika, gracias, Giselle. Gracias, gracias. Gracias, Giselle. De aquí a que te sigan tus ojitos, ábrelo bien. ¡Pégalo! Ábrelo bien. Y vámonos ahora con mi negrito. ¡Cuéntanos, negrito!